hola bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de John de Lugo y a nuestro podcast de perdiendo la cabeza donde comentamos bueno cada vez un poquito temas más variados y como veis tengo un nuevo acompañante hoy me acompaña Miguel Miguel Alonso bienvenido veis que cuando me refiero a él me refiero por mijas más mundialmente conocido como bueno está conmigo porque con él voy a comentar vamos a comentar algunos temas bueno muy variados de ciencia de tecnología de innovación y de lo que se nos vaya ocurriendo y para estrenarnos pues vamos a hablar un poquito con mijas de el tema del momento que es la inteligencia artificial como todos estos programas están avanzando los cambios que suponen pues también todo el discurso que se forma alrededor de ellos tanto positivo como negativo no hay pues gente como muy catastrofista y muy apocalíptica y gente como muy positiva con con lo que supone y vamos a analizarlo un poquito con Miguel así que nada entonces nos un poquito y y dinos de qué vamos a hablar hoy bueno pues nada vamos a hablar de ese tema de inteligencia artificial de cómo se está desarrollando porque hay bueno pues últimamente hay un montón de noticias ahí porque hay un desarrollo muy grande y muy muy rápido de algunas tecnologías como algunos programas de generación de imágenes como Dalí o generación de textos como chat GPT y y entonces bueno pues vamos a hablar un poco de ese tema porque en relación con el desarrollo tan rápido de estos programas pues están saliendo noticias así de que que bueno que nos van a dejar a todos sin trabajo y y y bueno que va a ser el fin del mundo básicamente y entonces pues vamos a analizar un poco estos programas y y para ver y luego analizar un poco primero presentarlos un poco a ver para que se entienda por qué suponen un cambio si es verdad que son un cambio tan radical con respecto a programas anteriores y y después hacen un poco de análisis económico para ver qué consecuencias podemos deducir de del tema a ver si realmente es tan negativo o no el desarrollo de estas tecnologías genial entonces vamos a empezar analizando algunos de estos programas porque bueno hay muchísimos y en muchísimos campos pero vamos a centrarnos un poco para para ver qué ha que ha ido pasando y algunos son muy famosos como el Dalí no que está dando mucho que hablar ahora pero ya había algunos antes creo que nos vas a hablar de un programa de ajedrez de hace ya unos cuantos años que bueno es un buen ejemplo no si el programa alfacero es un programa que supuso una revolución en su campo también en su momento como ahora chajepeteo o Dalí y entonces bueno podemos analizarlo en el sentido de que lleva más tiempo desarrollándose y ver más fácil hasta dónde se puede llegar entonces nada pues hablar un poco de bueno es un programa ajedrez entiendo que todo el mundo bueno más o menos domina o sabe de qué va el juego del ajedrez las normas que tiene las piezas y tal cómo se mueve más o menos es un juego muy complejo complejo en el sentido matemático digamos de muchas partidas posibles y muchas juegas posibles no es decir si es que un juego que aunque tengas mucha capacidad de cálculo una máquina que calcule mucho no es capaz de abarcar todo el juego no si nosotros vamos moviendo las piezas después de la primera jugada de los dos jugadores en la siguiente a lo mejor hay ya pues un montón de jugadas posibles no entonces yo creo que hay como yo hablo de memoria pero yo creo que 10 elevado a 100.000 partidas posibles una una burrada así y aunque cojamos las partidas así digamos normales no 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 las más extrañas o así que salen como posibles pero que no se van a jugar pues creo que hay como dice la 120 una cosa así o sea que eso son más partículas de las que hay en el universo teóricamente o así que se estima entonces claro aunque tengamos programas muy muy desarrollados pues nunca van a poder y un humano pues tampoco va a poder calcular todo todo hacia adelante todo el juego no y aparte de que es un programa un juego muy complejo en ese sentido hay otros juegos que son más complejos como el juego por ejemplo que tiene muchas más partidas posibles lo que caracteriza al ajedrez también es que es muy difícil saber cuál es la mejor jugada en cada momento cuál es la jugada óptima en cada momento entonces en este sentido lo que un jugador desarrolla pues es conocimiento sobre el juego es decir no es todo cálculo abstracto digamos yo muevo esto él puede mover esto esto y yo muevo aquello sino que desarrollas pues conocimiento estratégico del juego no por ejemplo van olearnos mucho pues la estrategia básica de la apertura que es cuando empieza el juego digamos pues es dominar el centro del tablero que es en las casillas centrales que son las más importantes desarrollar piezas para el por el tablero de forma que tú puedas dominar el mayor número de casillas posibles porque es un juego posicional si tú dominas muchas casillas pues vas a poder desde ahí atacar piezas débiles o al rey incluso enemigo no y enrocarte lo más rápido posible eso es estrategia de la apertura no entonces ese tipo de conocimiento es conocimiento que se va adquiriendo según vas jugando entonces los grandes maestros tienen tanto conocimiento sobre el juego que realmente no necesitan calcular mucho hacia el futuro en el juego es decir ellos hacen cuatro o cinco jugadas en hacia el futuro y de al ver la posición que queda ellos ya saben si esa posición es favorable o desfavorable para ellos no le hace falta seguir calculando a lo loco para delante no entonces ya al principio de los primeros creadores de bueno yo creo que incluso touring uno de los padres de informática ya creó algún programa de tres pero claro estos primeros programas eran cálculo o sea fuerza bruta digamos que calculaban muchas jugadas pero no tenían todo este tipo de conocimiento posicional del que hablamos que es mucho más difícil de introducirlo a un programa entonces históricamente pues los juegos eran básicamente eso cada vez iban teniendo más capacidad de cálculo pero de este tipo de nociones tenían de conocimiento digamos tenían muy poco y históricamente bueno pues siguió así el desarrollo cada vez programas mejores y tal hasta llegar al 96 no donde bueno pues se creó deep mind o deep blue perdón el programa deep blue de juego de ajedrez creo que lo creó ibm y en el 96 lo crearon para enfrentarse a gary kasparov que en ese momento era el campeón del mundo entonces crearon un match y fue la primera vez que el programa le ganó al campeón del mundo pero en el match en general a 10 partidas o una cosa así ganó kasparov el juego el programa calculaba 100 millones de jugadas por segundo y aún así perdió para que se vea esta diferencia de la importancia del conocimiento frente al cálculo bruto digamos a la fuerza bruta del programa no al año siguiente volvieron a crear una nueva versión de deep blue y que esta vez calculaba 200 millones de jugadas por segundo y sí que ya tenía algunas nociones de de ajedrez no de este tipo de conocimiento posicional que es tan difícil que el programa tenga y esta vez derrotaron al campeón del mundo por bueno por no mucha diferencia por una cosa pequeña pero bueno ganó ganó el ganó el programa de del ordenador al campeón del mundo y fue bueno pues fue un mito grande y tal pero bueno el programa realmente no era diferente a otros programas tenía algo más de conocimiento pero bueno bueno cuando hablamos de conocimiento aquí obviamente estamos hablando de programas no es no se podría calificar estrictamente de conocimiento obviamente la máquina no tiene mente pero es para entendernos cuando hablamos de que la máquina crea conocimiento o lo tiene o cosas así es una forma de hablar obviamente entonces a partir de ahí los programas bueno pues cada vez tenían un poquito más de este tipo de conocimiento sobre el ajedrez y más bueno capacidad de cálculo y tal pero bueno digamos que los cada vez jugaba mejor al ajedrez ganaban pues ya fácil a los grandes maestros pero digamos que la diferencia con otros programas era era de grado no era un cambio cualitativo todo esto cambió en el 2017 que fue cuando apareció el programa alfacero y este programa pues era diferente en el sentido que utilizaba el deep learning o el aprendizaje profundo en el que cogieron el programa y le enseñaron las reglas del ajedrez simplemente cómo se movía cada pieza nada más no le dijeron ningún tipo de conocimiento no hicieron nada sobre el juego sólo cómo se veía cada pieza y pusieron al programa a jugar contra sí mismo durante bueno hay gente que dice tres horas otros tres días bueno hay ahí pero durante muy poco tiempo y al cabo de ese tiempo el programa tenía un nivel de juego estratosférico o sea lo pusieron a en un más hicieron un match contra el programa más potente de ese momento que era una versión antigua de stockfish y lo barrió o sea lo aplastó fue una una derrota una derrota clamorosa entonces aquí hay un cambio cualitativo muy grande porque el juego digamos que sin que el programador le metiera información o conocimiento sobre el juego simplemente jugando contra sí mismo fue capaz de adquirir todo el conocimiento sobre el ajedrez que los seres humanos tardamos 500 años en adquirir y generó conocimiento nuevo sobre el juego y jugaba de una forma es decir los grandes maestros empezaron a ver partidas de ese programa y aprendieron cosas nuevas sobre el juego que antes no sabían digamos o así de estrategia o de o tal y la diferencia es que el programa jugaba de una manera muy creativa es decir fue un cambio muy grande las máquinas normalmente jugaban una forma digamos plana no 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 jugaban así de una forma muy creativa no es como si abrimos la ventana y describimos lo que hay lo que vemos pues y nos imaginamos un programa que nos dice pues hay un coche a tres metros otro coche rojo a tres metros otro coche bueno una descripción así muy no muy plana y si comparamos eso con una descripción poética de lo que vemos por la ventana pues algo parecido los programas jugaban de forma muy plana y al facerlo jugaba de forma súper creativa hacia sacrificios de piezas para obtener ventajas de dinamismo cinco o seis jugadas en el futuro con una cosa increíble o sea entonces realmente fue un cambio brutal en cuanto a los programas de ajedrez y utilizando esta técnica del deep learning que es lo que vienen usando después todos estos programas que es una técnica que bueno tuvo ese desarrollo importante y que más años o más atrás o sea se hizo en ese momento porque hasta ahí tecnológicamente pues no era posible hacerlo y ahora vemos entonces estos nuevos programas que usan el mismo tipo de de idea los entrenan y obtienen todo este tipo de resultados por ejemplo chan gpt es una es un programa de generador de textos creo que funciona una con gpt 4 ya y es lo mismo es decir puede funcionar por ejemplo para como generador de textos es decir tú le pides pues quiero que me digas todo el conocimiento que hay sobre el grupo de música no sé qué y te lo en el texto te lo escupe todo ahí o por ejemplo quiero que me hagas un trabajo sobre tal tema o sobre tal periodo histórico con una duración de 50 folios y te lo te lo da al momento no o por ejemplo para mejorar la precisión de búsqueda porque básicamente el programa tiene un mejor entendimiento del lenguaje natural entonces si queremos tener una búsqueda mejor en los programas de tipo como google los buscadores pues también se utiliza este tipo de programa o para el desarrollo de chatbots por ejemplo la creación chatbot con lo que tú puedes conversar como si fuera una persona y tienes un diálogo con él o para mejorar el procesamiento de lenguaje natural que puede usarse pues por ejemplo para programas de traducción automática y cosas de estas entonces este programa también tiene un desarrollo muy grande es decir versiones anteriores pues tenía un resultado bueno aceptable pero se notaba mucho la diferencia con un humano pero en estos últimos desarrollos la mejora es increíble entonces bueno pues da un poquito de miedo digamos de miedo a quedarse sin trabajo y el último programa Dalí también es un programa de generación de imágenes que a través de la interpretación del lenguaje natural es decir la instrucciones que tú le mandas pues genera una imagen utiliza también el gpt para interpretar el lenguaje natural y luego generar una imagen de lo que tú le estás pidiendo utiliza el gpt para entender no tratar de entender qué es lo que tú qué tipo de imagen estás pidiendo y genera unas imágenes increíbles y aquí también es un cambio cualitativo porque estos programas los entrenan pues el de textos con un de textos en internet y de imágenes pues con un montón de imágenes en internet pero cuando tú le pides una imagen el programa realmente no hace un collage de las imágenes que tiene en su memoria o de las que vio de alguna forma de forma que corta trocitos y luego los pega no crea una imagen nueva totalmente nueva que no existía de alguna forma cuando lo entrenan si tú le enseñas un cuadro cubista y otro y otro y otro y otro de alguna forma abstrae qué significa el cubismo y luego es capaz de generar un cuadro estilo cubista si tú sí lo pides entonces realmente sí que estos programas están consiguiendo un nivel bueno nivel increíble y pero aparte del nivel ya actual que están consiguiendo que es notable también lo que llama la atención es la velocidad de mejora que se está consiguiendo en estos últimos años dos años yo creo que dalí no sé si ahora no me acuerdo si dale o gpt pero de la versión actual al anterior yo creo que pasó menos de un año y la diferencia es brutal entonces claro si uno hace una progresión digamos una estimación claro si el nivel de mejora sigue igual dices tú en cinco años van a tener el nivel va a ser increíble y entonces empiezan todo este tipo de no de bueno de preocupaciones de si nos vamos a sacar todos sin trabajo o qué porque si siempre se hablaba no de que las máquinas lo que más les iba a costar era sustituirnos en labores creativas y no tanto en labores mecánicas pero aquí se está viendo que estos programas pues pueden sustituir perfectamente en labores también en también creativas o sea que sí que hay este esta preocupación ahí efectivamente de hecho es lo que se ve mucho no bueno pues el debate público que rodea estos programas esos problemas que pueden derivar de ellos y cuántos puestos de trabajo pueden llegar a resultar innecesarios sino de manera absoluta al menos sin gran cantidad de número no y bueno esto causa pavor a muchos al margen de otros muchos debates que suscitan no hoy nos vamos a centrar en este tema porque después también hay cuestiones morales y todas esas cosas incluso bueno pues eso ya tan en realidad tan incrustado en la ciencia ficción de la singularidad no de si las máquinas acabarán pues sustituyéndonos a todos los niveles como si fueran propios humanos pero eso es un discurso para otro día y vamos a hablar un poquito de las consecuencias que puede tener esto desde un punto de vista económico no a nivel laboral porque porque bueno sí que hay mucho catastrofista y hay mucha gente pensando que esto pues efectivamente nos va a dejar pobres y sin muchos trabajos que que me dices de este tema si es verdad que es un tema muy rico y para mucho para muchos vídeos la verdad que hay muchos temas hay que tratar incluso a nivel económico hay muchos temas distintos que que se pueden tratar pero bueno centrándonos así un poco en el tema del trabajo y suponiendo un desarrollo normal digamos de este tipo de tecnología que no todavía no se consigue la singularidad ni nada de eso ni se acerca vamos digamos que es una cosa así normal pues podemos analizar un poco este miedo que hay no a quedarse sin trabajo y tal porque sí que es verdad que si se ven los desarrollos de la tecnología pues un ilustrador no me va a hacer falta o sea es que le doy a la máquina y le doy al botón y me saca la ilustración al momento y y con xagpt pues lo mismo con respeto a trabajos puede ser editor o redactor o un montón de trabajos de verdad que se puede ocurrir no que que pueden que pueden quedar sin sin trabajo la gente que los desarrolla entonces por un lado hay que ver que sí que es verdad que se van a destruir trabajos evidentemente pero que se van a crear otros trabajos esto es un argumento suele escuchado y es bastante fácil de de caer en él no de que se crea pues se crea que se quiere destruyan por ejemplo puestos de trabajo de ilustrador o redactor o lo que sea bueno pues se crean otros puestos de trabajo porque habrá gente se va a necesitar gente que esté destinada a desarrollar este tipo de programas y todos los puestos de trabajo relacionados con con ese tipo de tecnología entonces van a crear unos puestos de trabajo se van a destruir unos pero se van a crear otros entonces en general no va a ser tan tan negativo sí que es verdad que normalmente no se suele decir tanto que puede ser el caso normalmente se van a destruir más trabajos de los que se van a crear aunque bien es verdad que los puestos de trabajo que se crean tienden a ser mejor remunerados tener mejores condiciones puesto que son puestos de trabajo más capital intensivos digamos es decir son puestos de trabajo más productivos porque trabajan con tecnología y como son más productivos pues tendrán a ser mejor remunerados esto también va a generar que esta gente con mayor capacidad adquisitiva demande nuevos productos y crea a su vez nuevos puestos de trabajo entonces es que sí que es verdad que se van a destruir unos puestos de trabajo pero se van a crear otros debido a este incremento de capital de la estructura productiva pues va a hacer que los se creen nuevos puestos de trabajo con mayores salarios otro punto que que también es importante resaltar es que no sólo se van a crear puestos de trabajo relacionados digamos con con la creación o el mantenimiento de esta tecnología exclusivamente sino con el uso como herramienta de esta tecnología también por ejemplo si si por ejemplo un ilustrador por ejemplo necesita para desarrollar su trabajo un montón de técnica para poder dibujar para poder pasar digamos de las ideas que tiene la cabeza pues pasarlas al papel con este tipo de programa pues ya no hace falta tener ese tipo de conocimiento porque realmente tú uno mismo pues puede crear imágenes aunque no tenga aunque sin haber pasado cinco años o diez años o quince aprendiendo a dibujar no entonces esto va a permitir que mucha gente que no podía dedicarse a la ilustración o aunque no sea estrictamente la ilustración a trabajos relacionados de alguna forma con la ilustración que la ilustración supusiese una herramienta para ese trabajo pues ahora toda esta gente o va a haber mucha gente que va a poder acceder a puestos de trabajo que antes no podía acceder a ellos y al mismo tiempo se va a crear también un montón de productos a un precio más barato que productos que antes no existirían lo cual obviamente nos va a hacer materialmente más ricos al resto me explico por ejemplo si esto esto se puede ver por ejemplo con la industria de la música cuando hubo un abaratamiento de toda la tecnología que hacía falta para grabar un disco de que antes que había que ir a un estudio de grabación y todo eso y después pues se podía grabar en casa y también con la tecnología como autotune de forma que bueno te corrige el tono y las notas de forma que quede bien pues gracias a esto muchísima gente podía editar música y crear música que antes no podían hacerlo entonces por un lado va a crear puestos de trabajo debido a que gente va a poder desarrollar actividades que antes no podía desarrollar entonces son puestos de trabajo que se crean nuevos y al mismo tiempo pues esas personas van a crear un montón de productos que antes no existían debido a ese coste de que tú tenías que pues estar un montón de años aprendiendo pues a cantar por ejemplo entonces pues muchos cantantes de agua actuales pues sin esas condiciones pues tanto por técnica vocal o por costes tecnológicos o por costes tecnológicos de que no tenían no se podía grabar en casa pues no toda esa música no existiría entonces en este punto también es positivo en el sentido de que se va por un lado se van a crear puestos de trabajo y por otro lado hacer acceso a productos que no que no podrían existir de otro modo obtener acceso a productos más baratos pues música más baratos pues ilustraciones más baratos o lo que sea yo puedo por ejemplo a ese coste pues encargar una ilustración para la habitación de mi hijo por ejemplo y antes a lo mejor pues era demasiado caro de todas formas el punto que a mí me parece más importante y con el que mejor se entiende en este tipo de problemas porque con estos ejemplos siempre hay como un balance entre lo que se cree y lo que se destruye si se destruyen muchos más puestos de trabajos de lo que se crean igual no compensa y tal y cual siempre hay este tipo de dinámica mental entonces este último punto es el que me parece más importante que es el punto de la escasez de la escasez económica entonces como los recursos son escasos no se puede producir todo lo que queramos entonces la escasez significa que si usamos un recurso escaso para producir una cosa pues no tenemos no disponemos de ese recurso para producir otra cosa diferente por ejemplo pues si utilizamos la madera toda para hacer muebles no nos queda madera para hacer casas tenemos que escoger una cosa o la otra o repartirlo entre las dos entonces parece obvio que entonces debido a esto cuantos menos recursos se usen mejor es decir si hay una empresa que utiliza madera para hacer muebles cuanta menos madera usa cuanta menos madera use mejor porque queda madera disponible para hacer otras cosas si no quedase madera para hacer otras cosas esos otros productos no existirían no es que existirían a lo mejor muy caros no de madera no los habría ni caros ni baratos no podría haberlos entonces tenemos que pensar lo mismo con la mano de obra porque es un recurso también aunque cuesta un poquito más porque vemos el paro y todo eso pero tenemos que pensar que la mano de obra también es un recurso es decir si alguien absorbiese toda la mano de obra disponible por ejemplo una fábrica actual no ahora nos contratar a todos para hacer ropa algunos estarían muy contentos que habría un montón de modelos pero pero claro si estamos todos trabajando allí pues no habría otra cosa no habría coches ni habría comida ni habría nada estamos trabajando allí todos entonces la idea es esta esto se ve bien si comparamos por ejemplo cómo era la vida a principios del siglo XIX y en la actualidad por ejemplo a mediados del siglo XX a principios del siglo XIX la mayor parte de la población trabajaba en el sector primario o sea trabajaban pues en el campo no pues arando el campo por ejemplo y vemos después como se introduce la tecnología agrícola no todas estas maquinarias tractores segadoras y todo esto y entonces pues ya no hace falta o hace falta una fracción muy pequeña de la mano de obra para hacer el mismo trabajo entonces por ejemplo si antes podemos imaginarnos estas segadoras típicas que son las pelis americanas siempre estas segadoras anchísimas que van ahí segando el campo estas máquinas enormes y que va un único operario en la máquina y que llega una cantidad una superficie enorme que harían falta imaginemos gente con guadaña ahí pues estarían 200 personas ahí 6 meses dándole para tener el mismo resultado entonces lo que hay que entender es que si todavía estuviésemos todos trabajando en el campo no podríamos estar trabajando en otras cosas destinadas a producir otros productos como por ejemplo pueden ser móviles o internet hoteles o lo que sea es decir es solo gracias a que se introdujo esa tecnología en el sector primario en el campo y que se liberó un montón de mano de obra es solo gracias a eso que tenemos teles, internet, teléfonos, coches y todo ese tipo de riqueza material de la cual nos beneficiamos todos y este es el punto para mí más claro para entender este tipo de problemáticas es decir la tecnología lo importante que es liberar recursos es decir dejar libres recursos que queden disponibles para otras cosas entonces si nos imaginamos esta época en la que todo el mundo trabajaba en el sector primario cuando aparecieron las máquinas pues había el mismo tipo de problemas y el mismo tipo de preocupaciones en las máquinas no había efectos sin trabajo de hecho en la historia sale que aparecieron las máquinas quedó todo el mundo sin trabajo y se murieron dos de hambre y la población se redujo al 5% de golpe entonces ahí se ve muy claro este tipo de razonamiento y en ese ejemplo se ve muy claro este ejemplo, este tipo de razonamiento es más difícil de ver, es más fácil de ver en los materiales es más difícil de ver en la mano de obra porque como existe un paro bastante elevado pues parece que no se ve tan claro esta idea que sea la misma en el caso de la mano de obra porque hay mucha gente en paro esto obviamente habría que tratar en otro vídeo porque la mayor parte de paro es paro institucional pero bueno, donde se puede ver esto muy claro bueno, yo creo que en este ejemplo, esta diferencia entre todo el mundo trabajando en el campo y después pues gracias a las máquinas se libera mano de obra y se puede tener otras cosas creo que se ve muy claro pero bueno, si todavía la gente quiere verlo más claro donde se ve muy claro es en estos vídeos de YouTube sobre supervivencia hay un montón de vídeos de... parece ser que ahora la gente le da por irse a sobrevivir a Alaska y a la selva y lo graban y cosas así entonces hay un montón de vídeos de tíos un año en no sé dónde, en la selva y yo solo, venga, y tal y se ve cómo sobrevive, ¿no? y ahí se ve muy claro porque ahí la mano de obra sí que es escasa solo hay una persona, es la única mano de obra que hay y entonces se ve claro como el tipo en cuestión que está allí en el bosque, ¿no? en el bosque salvaje pues al principio llega y tiene una vida muy precaria con respecto después normalmente pasa un año o dos años y ya tiene una vida mucho mejor entonces se ve que cuando llega el tío tiene que estar pues yendo a por agua todos los días normalmente se instala cerca de un río y tal va por agua todos los días tiene que buscar comida todos los días tiene que ir todos los días a cazar o a pescar entonces lo primero que hace es pues fabricar algún tipo de recipiente o conseguirlo de alguna manera bueno, por lo menos el vídeo que yo vi y iba por agua y volvía y entonces ya tenía agua para dos días entonces ya no tenía que ir a por agua es decir, es como si la empresa que nos suministra agua automatizara el proceso y liberara mano de obra es decir, echara o despidiese al único empleado que tenía entonces gracias a eso tiene más tiempo y se dedica pues lo mismo en vez de estar todo el rato pescando crea una caña de pescar y la pone con unas piedras de forma que quede fija y él ya no tiene que estar allí pescando ya pesca la caña por él y entonces como si esa empresa también liberara la única mano de obra que queda y entonces él puede dedicarse a otras cosas entonces crea trampas normalmente en el bosque trampas de animales de forma que no tenga que estar él cazando todo el día porque lleva mucho tiempo y con estas trampas consigue comida sin tener que estar allí y esto es lo mismo es como si la empresa que nos suministra comida despidiese al único trabajador que hay pero lo que vemos es que durante todo este proceso lo que consigue este señor es ir liberando recursos ir liberando mano de obra la única mano de obra que tiene tan escasa que es la de él la va liberando y que es solo gracias a ese proceso que es capaz de conseguir cada vez más cosas y luego se dedica pues a a hacer una casa y tal entonces se ve la diferencia entre cuando llega que es una cosa súper precaria no tiene se esconde ahí debajo de una rama de un árbol o algo así cuando llueve y al final se le ve al tío con una cabaña fumándose un puro con las trampas ahí de animales cogiendo animales y tal y en estos vídeos se ve clarísimamente es decir como es gracias a liberar recursos en este caso mano de obra como es el único camino que tú puedes conseguir para tener otros productos y ser materialmente más rico entonces en general podemos decir que sí que es verdad que que la introducción de podemos ver que esta tecnología nueva es un caso particular de un caso más general de hacer una producción más capital intensiva y entonces podemos ver que como es un caso particular de ese caso más general pues es algo positivo es algo que nos va a hacer materialmente más ricos obviamente va a haber gente que se va a quedar sin trabajo sí pero en general pues va a suponer un mayor nivel de vida para para todos entonces pues la conclusión es que claramente va a ser esta tecnología en ese sentido en este sentido va a ser algo positivo y no y no va a consistir o no va a suponer tanta una calamidad laboral aparte podemos analizar que que hay muchas cosas todavía por ejemplo las máquinas estas estos tipos de programas hay que entrenarlos por otra parte hay muchas cosas que no son tan fácilmente por ejemplo el juego de ajedrez sí que es muy fácil la máquina sabe lo que es ganar pero en una imagen no es tan fácil saber si la imagen es buena o es mala habrá gente entiendo yo que se necesitará gente también para determinar cuál es un buen resultado o un mal resultado entonces yo entiendo que más que sustituir mano de obra de forma que desaparezcan ciertos puestos de trabajo lo que va a hacer es complementar trabajos es decir acelerar el trabajo es decir pues un ilustrador gracias a esta tecnología seguramente trabajará mucho más rápido y pues un escritor un redactor lo mismo pero no va a eliminar ese trabajo de una forma total obviamente si ahora un trabajador puede producir mucho más él solo con esta tecnología entonces va a haber puestos que sobren es decir harán falta menos ilustradores que antes porque con una cantidad menor podemos producir más gracias a esta tecnología pero bueno que no va a ser una cosa que se vaya a eliminar puestos de trabajo de forma total de una forma masiva esto históricamente aparte ya se ve que bueno hay puestos de trabajo que sí que se eliminaron de forma 100% pero tampoco son una cosa a lo mejor ascensorista ahora ya no hay o sereno tampoco hay pero la mayor parte de puestos de trabajo sí que fueron en parte automatizados pero siguen estando ahí entonces es gracioso a veces ver como algunos vuelven de manera extraña porque se ponía muchas veces el ejemplo de los artesanos de velas cuando llegaron las bombillas y tal cierto que prácticamente desaparecieron sin embargo en los últimos años hay una moda de nuevo por lo artesanal por este tipo de cosas así medio eclépticas y tal y ha vuelto a estallar el mercado de los artesanos de velas entonces bueno estas cosas curiosas también pasan a veces y es cierto que sí que se van a destruir algunos puestos de trabajo y también es cierto que se necesita una adaptación es decir como la historia del youtuber que sobrevive para poder cambiar de una función a otra pues te tienes que readaptar y habrá gente que se tenga que volver a formar o reeducar en las funciones que estaba desarrollando normalmente en su trabajo y en ese proceso puede quedar gente descolgada durante un tiempo pero bueno es toda una adaptación que en un tiempo relativamente corto pues se produce de manera natural sí además que normalmente la introducción de la tecnología suele ser gradual es decir al principio la tecnología suele ser cara solo algunas empresas pues pueden adquirirla y luego se va extendiendo a toda la sociedad pero no es una cosa que de golpe ya todos queden sin trabajo suele ser una cosa pues gradual y sí que además eso que añadiste tú pues sería un punto adicional porque realmente aquí estamos suponiendo que todo sigue igual pero claro puede pasar perfectamente que haya una moda de al final lo que la gente valora es impredecible y que haya una moda de que se valoren cosas que antes no por ejemplo yo vi un programa de artesanos que hacían navajas que me tuvo pues sí y valían eran caras y tenían demanda trabajaban todo el año en eso y eran dos o tres empleados o sea que sí que eso es otro punto ahí también importante y bueno y también no hay que perder de vista que claro ahora como tuvimos un desarrollo en este tema tan grande en tan poco tiempo pues ya hacemos lo de siempre bueno esto va a seguir así y entonces en cinco años ya ya pero es que a lo mejor no sigue así o sea históricamente el desarrollo por ejemplo de inteligencia artificial tuvo momentos de desarrollo muy grande y luego inviernos bastante largos que el desarrollo era muy pobre y entonces bueno pues quien nos acuerda de bueno los que tengan pelo blanco como yo pues acordarán la realidad virtual en los 90 que iba a ser la leche eso ya era los videojuegos y no y parecía que iba a ser y al final y todo el mundo decía que sí parecía que sí uno mismo estaba convencido que sí y resulta que no y luego en los 2000 Second Life también iba a ser por ejemplo con los videojuegos a estas alturas ya solo estaríamos viviendo realidad virtual sí, sí, claro si dices tú esto dentro bueno estos 30 años con el mando en 30 años con el botón de la consola claro, claro y cuando en los años 50 pensaban que en los 2000 los coches iban a volar y siguen siendo van sobre ruedas igual que antes entonces bueno tampoco a lo mejor Second Life tampoco triunfó y también parecía que iba a ser la leche ahora está el metaverso a ver pero claro que también hay que tener en cuenta que a lo mejor pues el desarrollo no va lineal si fue así ahora pero a lo mejor después pues no pues no va por esos derroteros y eso sin tener en cuenta lo que dijiste tú que a lo mejor el cambio de la gente o los gustos cambian y eso ya supone un cambio muy grande en qué es lo que hay que producir y de qué manera bueno y después los emocionalismos porque cuando estamos hablando de creatividad solo hay que ver mucho del arte moderno ¿no? cualquiera le puede dar la vuelta a un bidé pero eso eso sí es un tema para muchos videos no entonces claro es como ahí se juntan mundos pero lo que está claro es que la tecnología si miramos cara atrás históricamente aunque haya destruido puestos de trabajo aunque ciertas cosas hayan pasado siempre ha sido para mejor para seguir innovando y facilitando la vida de las personas al fin y al cabo desde luego supongo que a día de hoy nadie preferiría estar trabajando arando el campo con las manos porque así hay gente allí que o sea ingeniero y programar tecnologías o inteligencias artificiales entonces bueno pues todo no puede ser perfecto y son un poco las dos caras de la moneda aunque la mala tampoco es tan terrible que es lo que venimos un poco que no es apocalíptico no no se va a acabar el mundo de esta nos vamos a quedar mañana todos sin trabajo pobres y en la calle y va a estar la tostadora sentada en el sofá gobernándola un poquito de de eso de cabeza y sí claro traen cosas y está muy bien estudiarlas analizarlas y verlas también la parte buena que nos traen que facilitan eso también el trabajo a mucha a mucha gente y a uno a uno mismo vaya que puede hacer uso de ellas que son así como tecnologías muy abiertas por ejemplo el chat el chat GPT o Dalí o tal son programas que están al acceso y entonces bueno pues también son una herramienta lo que decías tú una herramienta para el trabajo de mucha gente que te facilita y muchas veces pues te te ahorra muchas horas de trabajo que no quiere decir que en última instancia no tengas que revisarlo reverlo o incluso yo lo veo mucho con ilustradores que están utilizando Dalí pues después utilizan las imágenes procesadas y las pasan por Photoshop y las mejoran y les acaban el toque que ellos quieren entonces todo eso también está sí o Photoshop mismo o programas de edición por ejemplo todos los vídeos de YouTube si no se pudiera hacer desde casa pues no existirían porque el coste sería enorme entonces tú mira toda la riqueza por ejemplo que tienes ahí de conocimiento de todo lo que te puedas imaginar que hay tutoriales en YouTube yo creo que la cosa más impensable que se te puede pasar por la cabeza hay un tutorial para hacer eso desde una tortilla patatas a no sé cualquier cosa pero bueno yo creo que es algo algo positivo en última instancia a pesar de lo demás y las demás implicaciones que también iremos hablando en próximos programas ¿no? sí sí porque bueno es un tema muy con muchos frentes ahí posibles de debate y de análisis y bueno pues iremos intercalando ahí unos temas con otros para que no sea aburrido y sí pero la verdad que el tema es muy interesante sí crea muchas emociones para ambos lados ¿no? muchos detectores y bueno muchas fobias muchos amores y odios así que bueno iremos viendo y si vienen también algunas noticias nuevas pues nos las sigas contando un poquito pero bueno por ello creo que ha estado bien que podemos ir acabando y eso y espero verte en unos días y muchas gracias por empezar a acompañarnos y traernos cositas así interesantes y daros las gracias a todos los que nos estáis viendo o nos veis a través de la pantalla y ya sabéis que bueno que nos dejéis vuestros comentarios para saber qué pensáis acerca de todas estas cosas y en qué postura estáis vosotros también así hacemos un poco de investigación sociológica a ver qué se piensan por estos mundos y nada y os esperamos muy prontito en unos días de nuevo para hablar de cositas nuevas o de las mismas desde otro punto de vista muchas gracias mijas por habernos acompañado gracias a ti hasta luego gracias a ti y Gracias por ver el video.